Mundo Animal presenta, las pirañas ladran cuando cazan. La verdad es que estos peces no son tan feroces como se les ha hecho ver. Todo el mito proviene de películas y programas de televisión que las han pintado como uno de los peces más agresivos. El pez sí ataca a su presa, pero no es tan voraz como se les hace ver. Es raro que ataque una vez que está bien alimentado como cualquier otro animal. Las pirañas tienen unos dientes afilados, esmaltados al igual que los tiburones, pero estos pueden ser reemplazados a lo largo de su vida más de una vez. Son habitantes de agua dulce en algunos lagos. Científicos descubrieron que las pirañas crean un sonido similar al de un ladrido. Sandier Millot, Pierre Van de Waal y Eric Parmitier de la Universidad Liege en Bélgica investigaban la comunicación acústica de la especie y los mecanismos que utilizan para crear sonido. Los intrépidos investigadores grabaron los sonidos que emitían grupos pequeños de pirañas de vientre rojo dentro de peceras, con lo que descubrieron que esta especie de pirañas emite tres sonidos de combate. El primero ocurre cuando dos rivales se encuentran cara a cara, y es muy parecido a un ladrido de una especie pequeña. Cuando compiten, hacen otro sonido que se caracteriza por ser dos sonidos bajos intermitentes. Estos sonidos los producen con los músculos adheridos a sus vejigas natatorias. El último sonido lo usan para ahuyentar a otros peces de sus presas y, por lo general, al rechinar sus dientes. Según Eric Parmitier, los peces bien alimentados eran relativamente pacíficos, aunque se atacaban unos a otros de vez en cuando. El equipo de científicos descubrió que los peces eran, por lo general, silenciosos. Sin embargo, este silencio se rompía en cuanto entraban en una confrontación, produciendo una especie de ladrido. Aunque al inicio se trataba de un único sonido, el del ladrido, después se detectó el segundo un sonido parecido al de un tambor. Cuando luchaban por los alimentos y amenazan a un oponente y un suave croak, el estudio se publicó en la revista de Biología Experimental. Si fue de tu agrado este video, dale me gusta, compártelo en tus redes sociales y no olvides suscribirte a este canal. Enviamos saludos a quienes comentaron el video. Soy Carla y te espero en el siguiente video para que sigamos conociendo más de este fabuloso mundo animal.